El cobre Allá los amaneceres en el cobre se dan al ras del suelo por estar al nivel del horizonte Mucha gente me pregunta que si en el cobre hay fantasmas o todo eso Pues ahorita nos vamos a dar cuenta Tanta gente que pasó por aquí y ahora nada Nada Allí Allí surgen historias de todas Cada quien platica una historia de lo que se acuerda Allá los amaneceres en el cobre